¿Qué es la quinesiología? La quinesiología muchas veces está encasillada o limitada por muchos profesionales de la salud como el aspecto de rehabilitación. Todo el mundo habla de quinesiología, todos van o fueron al quinesiólogo, todos conocen lo que hace el quinesiólogo. El aporte de la quinesiología es muchísimo más amplio. Mucho más contacto con la gente, mucha más calidez. Todo lo que yo podía hacer, el bien que le podía hacer, veía las caras, o sea, la felicidad de esa persona después que vos la atendía, que vos la escuchabas, que vos le ponías, digamos, garra, que te preocupabas realmente por ese paciente y ahí viste que yo podía hacer algo para mejorar o ayudar a los demás. O sea, que yo estudiando y sabiendo podía mejorar la calidad de vida de otros y a su vez la mía. Yo creo que con el paso del tiempo uno puede empezar a adquirir o a ver la quinesiología también como un hábito dentro de su propia vida y abarcar algo muy importante y que muchos colegas por ahí no tienen en cuenta que es la parte de promoción y prevención. Con la quinesiología los pacientes han disminuido la cantidad de medicación que toman. Me parece que han acelerado el proceso de recuperación. Encuentra todos los días un desafío nuevo con cada paciente. Eso es lo más interesante. Cuando empecé a ver en realidad pacientes reales, ahí dije, sí, esto es lo mío y no me equivoqué, creo. Gracias.